¡Es el señor Ratero! ¡Serrón Ratero! ¡Serrón Ratero! ¡No me estoy hablando de Serrón! ¡A mí no me interesa Serrón! ¡En un día es Ratero! ¡Que viente el pueblo! ¡Que viente! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! No, nada que decirles. Yo sé que la calle está dura y Vladimir Serrón me ha hecho muchas peores cosas, pero no hay ningún problema. Creo que en democracia todos merecen ser escuchados. La señora ha estado viendo que había una entrevista. Ha intentado gritar, ha intentado que la gente se sume, pero como ustedes ven, la gente en Huancayla es gente demócrata. No se suma al ataque, al maltrato. Y eso no ocurre desde ahora, ocurre desde siempre. Por eso durante nueve años, camino tranquilo, a ver si algún otro político lo puede hacer. Muchas gracias. Quiero intentar nuevamente el sillón del gobierno regional de Junín. ¿Qué mérito podría tener para atentar eso? Bueno, el mérito de haber tenido razón y de haber sido el único que ha enfrentado directamente a la mafia de Perú Libre. Sí, efectivamente. Regreso después de un tiempo, un tiempo después de la pandemia, después de todas las amenazas de muerte que recibí de Vladimir Serrón y de su organización criminal, y ya mucho más tranquilo, obviamente, sin Perú Libre en el poder, para poder anunciar mi reincorporación a la política activa en la región Junín, y sobre todo en esta lucha que empezamos hace nueve años, la lucha para liberar a Junín del cáncer y de la organización criminal Perú Libre. ¿De qué manera participa nuevamente César Combina en la política otra vez? Bueno, nosotros estamos junto con distintos líderes regionales de Ancash, Arequipa, Loreto, Ucayali, y también de la región Junín, presentando una propuesta diferente. Venimos a crear un movimiento nacional con miras al 2026, en donde participaremos en las elecciones presidenciales, congresales, municipales y regionales. En la región Junín tenemos un equipo que es la base de esta organización nacional, que es nuestro movimiento regional, que fue inscrito con más de 60.000 afiliados, y que el día de hoy se convierte en la parte central del proyecto nacional del movimiento Cambio Ciudadano en la región Junín y en el centro del país, y que desde el día de hoy me comprometo a recorrer, como lo hice durante nueve años, la región Junín, distrito por distrito, pueblo por pueblo y centro poblado por centro poblado, para garantizar que el 2026 esta región sea la tumba política de los que nos han hecho tanto daño, de esta organización criminal que nació en Junín, que engañó a la región Junín, que desfalcó a la región Junín y que después llegó hasta Palacio de Gobierno. Ahora, si tanto usted dice amarra a la región Junín, ¿por qué se fue a Lima a postular una alcaldía? Sí, la primera es muy simple, yo no podía regresar a la región Junín porque estaba amenazado de muerte. Inclusive siendo congresista, cuando decidí venir a votar, yo votaba en San Ramón, cuando decidí venir a votar, tuve que regresar justamente llegando a Tarma, porque se me informó que había un contingente de militantes de Perú Libre con piedras, listos para apedrear mi camioneta en la salida de Palca. Y esta decisión realmente es terrible, porque yo quería emitir mi voto, como muchos ciudadanos, en contra de Pedro Castillo y en contra de Vladimir Zarrón. Después, el gobierno de Pedro Castillo me retiró todo tipo de apoyo en seguridad. Estaba amenazado de muerte, mi mamá, mi hijo, mi esposa. Tomé la decisión de llevarlos fuera al extranjero y regresé para seguir dando la batalla. Nunca me desligué ni del Perú ni de Junín. Y siempre he llevado el nombre de Junín muy en alto, cuando fui congresista y cuando he estado como el líder de la oposición a Pedro Castillo. Entonces creo que me siento en total condición de poder decirlo abiertamente. Y de igual forma, cuando postulé al distrito de San Isidro, creo que todo el mundo entendía que mi lucha era política y que además nunca negué mis orígenes de Junín.